Un fuerte aplauso para ella, se va a presentar con nosotros, su nombre, por favor, yo en Colombia. Mucho gusto, mi nombre es Isabel Martínez Pineda y vengo de Santander, Colombia. Más exactamente desde Martínez Pineda, Santander, una de las comunidades santandereanas, donde pasa la tibera del río Suárez, o mejor llamado, el río Saraví. Un río que yo defiendo, Saraví, donde nace la vida, que significa donde nace la vida. Un río que yo defiendo y que es el río de mis amores. Soy ambientalista, soy gestora cultural, líder política de Puente Nacional y todo el territorio de la provincia de Vélez y el Bajo Ricaute. Soy diseñadora de la marca Isabel Martí y pues aquí vengo a mostrar mi colección. Una probadita, lo invito a una probadita porque mañana te voy a ver el show, ¿no? Está la show de presentación. Así que, viva Colombia, muchas gracias y bienvenidas a Tampo Bolivia. Muchas gracias y gracias a ustedes, que estamos con los vecinos. Algo muy importante es que este es un espacio Bolivia, en la cual no tiene inclusión. Todos son parte de la moda, todos son parte de lo que significa ello. Por eso también es tomar en cuenta la mujer curvy, en la cual también destaca lo que significa un mercado muy importante y por eso es que este es una, un show, inclusive en la cual obviamente muestra todo lo que significa la belleza de las personas, la belleza de la moda y hasta donde puede llegar la moda. Bolivia Fashion Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le presentamos a Isabela Martins. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Adelante! ¡Porque ella, en la cual vengo desde que se destaca! ¡Adelante por favor! ¡Obviamente, en esta presentación— ¡Adelante Isabela! ¡Es usted la que tiene que destinar, mi amor! ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso a Isabela! Bienvenida a Santa Cruz, Bolivia Siremos con las oligas de la prensa también Y con todo este cariño de toda la gente de Bolivia Un plato con sus chicas, bravo Todo este gran estafo, por supuesto, también De lo que son los modelos de Leo y de la Mar Renacer nos presenta a Tillo Paez desde Argentina Y el día de mañana estará presentando toda esta colección Con una probadita especial de que es esta presentación que estamos teniendo Toda la gana, la belleza de señores internacionales Que se presentan en esta tarde especial a nuestros colegas de la prensa A Tillo Paez Un gran aplauso a Argentina Nuestros hermanos argentinos Que están presentes en Bolivia Fácil Internacional 2022 Esta es una versión muy importante En la cual está a cargo de Leo y la Pal Obviamente con todo el equipo también De producción, de trabajo En esta versión tan especial Hola, muchas gracias Muy buenas tardes para todos Muchas gracias a mi invitación A Luis y a Leo, la verdad Estoy feliz de poder estar acá Con tus hermanos bolivianos en este intercambio cultural ¿Qué nos traes a este fallo Bolivia Internacional? Bueno, mi colección está basada en un tiempo muy difícil Que pasamos todos en el gobierno No me escaparon de mí Se llama Regresar Y esto que surgió después de poder salir a las casarelas A los eventos y a estos encuentros que tanto hubo Damos un gran aplauso a Argentina Con Latino Páez Mañana exactamente en la que es el Bolivia Fácil Internacional 2022 A todos mis hermanos argentinos acá Invitados y a todos los hermanos bolivianos también A que se hagan presentes a este show magnífico Que tanto sacrificio tiene detrás de todo lo que se va realizando hoy armando Y ahora se va a ver un poquito de lo que vimos en la que es el show magnífico Que hoy es el día Pues estamos en la colección de Mercedes Esta es una probadita De parte del señor de los bolivianos El día de mañana Esta es una probadita de lo que se va a ver mañana Exactamente wir uns un poco de ilegal que nos vamos a ver Naturale y le vamos a ver Comienza con el ejercicio La colección es una probadita de la universidad de la mañana, con todo este show tan importante. ...colegas de la prensa, y es que vamos a presentar una colección, como dijeron hace un momento, inclusiva. Moda para mujeres embarazadas, moda para futuras mamás, a cargo de Wendy Amurio. Adelante, por favor. Ahí está en la presentación de lo que presentaremos mañana, en Interlo Games, por supuesto, la moda inclusiva para las más embarazadas. A Wendy Amurio, para presentar mañana una presentación más completa de lo que significa esta gran presentación. Soy directora de la Escuela Agencia de Modelos de la Ciudad de La Plata desde hace 30 años, directora de Miss Mundo Argentina, provincia de Buenos Aires, y organizadora del evento La Plata Moda Difusión Internacional, que en el mes de octubre realizamos la edición número 32. Y desde allá vengo a invitar a diseñadores también de acá de Bolivia. Quiero agradecer la invitación de Gladys y también de Leo, que realmente nos han recibido de la mejor manera posible, así que muchísimas gracias. Una probadita. ¿Qué nos ha traído? ¿Qué diseñadores van a estar presentes con nuestra invitación de ustedes? Bien, van a estar presentes una diseñadora destacada, ella teje en telar, se llama Alicia Pintos, y está seleccionada en estos momentos para representar a Argentina en Italia, así que una propuesta muy interesante. Y la otra colección es de María Verbe, su marca es Nia Indumentaria, también viene de Argentina, de la Ciudad de La Plata. Y ahí tenemos, por supuesto, la presencia de Argentina también, con un fuerte aplauso, le damos la bienvenida y mañana con la presentación especial de lo que significa ello.